El directorio le dio trámite urgente al reclamo del Ministerio para que pase a la asesoría letrada del Banco República que definirá el pasaje del dinero en las próximas horas. El directorio volverá a reunirse el próximo martes y se aguarda que en esa instancia la división jurídica del banco ya haya dado el visto bueno para que el traspaso del dinero se haya efectuado. Tras entregar los 13.600.000 dólares al fideicomiso de Pluna, el Banco República deberá recurrir ante quien avaló a Cosmo, la aseguradora argentina Boston Seguros, para recuperar el dinero. Fuentes del banco adelantaron al diario El Observador que este trámite será largo y complejo. Además, aún no está descartado que la empresa Cosmo inicie un juicio al Estado uruguayo. En las últimas horas, el embajador español en nuestro país, Roberto Varela Fariña, dijo que la amenaza de una demanda de la empresa Cosmo al Estado es difícilmente aplicable al Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Uruguay y España. Gracias por ver el video.